¡Adiós dijiste, se va mi vida! Llorar quisiste por un amor que hay que olvidar. Te vas riendo y yo me muero. Mi dolor es saber que no puedes llorar. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirse adiós. Te llevas la juventud de este querer sin redención. Amor, que por el camino no puedes volver atrás. Te ríes cuando sientes desvíos de llorar. Y pensar que te amé con alma y vida. Y hoy te quieres borrarte mi dolor. Este amor que soñé no lo puedo callar. Fueron falsas palabras, mentiste mil veces tu amor, mujer. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirse adiós. Te llevas la juventud de este querer sin redención. Amor, que por el camino no puedes volver atrás. Te ríes cuando sientes desvíos de llorar. Adiós mi bien, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.